En un informe especial, una familia francesa en una travesía solidaria no apunta mucho a México y fue de malar en esta noche. Samuel nos trae una interesante historia. Se trata de una familia francesa que a bordo de su casa rodante le está dando la vuelta al mundo, cumpliéndole una promesa a Dios. Así que muy buenas noches, es un placer estar nuevamente con ustedes. Pues definitivamente esta familia es increíble, ya lo he hablado. A su paso por El Salvador encontramos a una familia de gente francesa que se ha propuesto recorrer el mundo a bordo de su memoria. No más un solito de todo, es que como ya dijimos lo hacen por una promesa a Dios y luego de que éste salvara a uno de sus cuatro hijos de la cara de una terrible enfermedad. Viaja en este remolque de 7 toneladas. Es una familia compuesta por los padres y sus cuatro pequeños hijos. Ellos son de origen francés, pero su viaje lo iniciaron en su último hogar, los Estados Unidos. El padre es el conductor y el encargado del buen funcionamiento del vehículo. La madre se encarga de la comida, de que todo esté en orden en esta pequeña casa rodante. Hay televisor, una cocina, una sala, varias camas y hasta una computadora. La madre también es la maestra de los niños. Bueno, nos vamos a recatar y después regresamos. Hacemos la escuela, hacemos la cocina, van a jugar en sus cuartos. Y estos son sus hijos. Están los gemelos de 13 años, uno de 9 y otro de 5. Todos hablan francés y bastante inglés, pero muy poco español. ¿Lo tenías? Sí. ¿Lo tenías entre nueve? Pero es un niño. ¿Tienes muchos amigos ya? ¿En México? ¿En quién se va a volver? Juntos han decidido recorrer el mundo durante los próximos dos años. Ya llevan seis meses y han conocido todos los Estados Unidos, México, Guatemala y ahora en Salvador. La idea surgió con una promesa hecha a Dios, luego que éste salvara a uno de sus pequeños de darle un semifero. Siempre cuando es un hijo, es enfermo, hay esta... Por eso en cada país visita una escuela o un hospital donde dan el testimonio de su hijo, de cómo se recuperó luego de la quimioterapia. Y también comparte un poco de su música. Ellos han formado su propio grupo con ritmos variados y típicos de cada país al que visita. Es difícil porque yo no conocía la canción y necesito de practicar la canción muchas veces. Para realizarse lo que sea, hay que separar un semifero y todo tipo de economía. Por ejemplo, usa la energía solar para generar electricidad y también tiene una gran sistema para acumular. Así, estos franceses esperan conocer unos 50 países en más de tres continentes, a excepción de África, al que consideran demasiado peligroso para viajar por tierra. A nosotros no nos queda más que desearles un buen viaje y un cómodo recorrido sobre ruedas. Informó Samuel Arias, Telenoticias 21.